Regreso, claro que sí, seguimos. Hoy nos vamos despidiendo a poquito, pero bueno, hay más. Hoy, ¿qué pasa, chicos? Va queriendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás con calor? Sí. ¿Qué es? Mirá, el topo, yo te decía la estructura del topo. El topo, yo estaba haciendo mi programa de la tarde, de esas dos horas. El topo se hizo famoso gracias a mí, porque estaba en el subsuelo del canal. ¿Qué hacía el topo? No, era un topo, era un topo. Era tipo la núclea. Claro, era la núclea. ¿Quién te sacó a la luz? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? María José Botana. ¡Ey! La primera, gracias a ella. Hola. Qué linda que estás con el pelo así. Estás más linda. Entonces ahí. Poquito, bueno, te saludo. ¿Cómo bueno, te saludo? Gracias a la señora María José Botana, yo estoy acá frente a las cámaras. ¿Puedes rebatir lo que dijo Claudio, que soy maltratadora? No, negativo. La señora Maru Botana es la persona más buena del canal. De hecho, nos da de comer a todos nosotros. Qué mentiroso, a todos decirlo. No seas así. ¿Me puedo quedar a comer hoy, no? No, retirate. No hay para vos, no hay comer. Retirate, tojo, retirate. Son mentirosos. Siento un maltrato de todos mis compañeros. A la cueva, volve a la cueva. Yo estoy esperando los tais. Chau, chau, a la ciudad. Gracias a Kiribano, ¿eh? No se puede llevar nada a casa. No se puede llevar nada. ¿Cómo te llamas? Nada se puede llevar. Yo me voy. Me voy a hacer el cheesecake. Me voy a hacer el cheesecake. Cheesecake de quesito. Es un cheesecake frío. Con avena. Sí. ¿Estás cansado, Coqui? Empezá a procesar los quesos. No, me dio el calorón, ya está. El calorón. Focón. Ponemos mantequita, ponemos acá avena. Y procesamos las cookies. Empezamos a cocinar la avena en la manteca. Sí. Y lo que hacemos ahora, antes de que se me caiga todo el piso, es procesar nuestras amigas que estuvieron acá en el programa también. Sí, galletitas dulces. Las galletitas dulces L, que estuvieron acá acompañándonos. Sí. Yo no me olvido de ninguno de los que estuvieron acá. Como Abraham. Hay un pueblo con ese nombre, creo, ¿no? Sí, totalmente. Abraham, ciudad. Sí. Reventimos esto y lo anexamos a las galletitas. Y va a ser la base esa. Va a ser la base. Luego ponemos acá para mezclar, nuestro amigo también, el queso que no es hubo. Este, el durito. Sí, que no es hubo. Que para la próxima, si quieres, es hubo. Los que nos abandonaron. El que estuvo todos los días. Ese sí, ese sí. Capos, capos. Ustedes saben que Lolay, antes, no estoy leyendo nada, ¿eh? Ganó el premio de mejores quesos, ¿no sabían ustedes? Increíble. Ojo con Lolay, ¿eh? Que pisa fuerte. Y el dulce de leche también, ¿eh? El dulce de leche increíble. Estoy haciendo un chivo generalizado. Pero hoy tenemos a Lolay Creme. El queso blanco, cremoso, untable, que hace más rico todo lo que cocinas. Tan rico como Lolay Creme Light. El nuevo queso de Lolay que acaba de salir, novedad. Recién está empezando a distribuirse y tiene muy buena consistencia y sabor, a pesar de la reducción del 50% de la base. Así es, Maru, ya lo importante para la silueta, tiene 35% menos de calorías. Y Lolay Creme Light y Clásico, ambos untables y muy ricos. Bueno. Para todos los chicos acá que se cuidan, ¿eh? 35%, chicos. Lo que tiene de vuelo que al incorporarle a él. ¿Cómo? Sí, ¿quiénes se cuidan? ¿Quiénes se cuidan? Que no me va a decir. Del calor se cuidan. De cruzar la calle. Sí. Mirá que buena que era la masita. Sí, era buenísima la base de esta, ¿eh? Espectacular, bien cocinadita. La podemos dar un toque de horno, agregamos azúcar, agregamos esencia de vainilla. Es decir, algo para que no quiera usar el horno con el cheesecake este, ¿no? Claro, espectacular. Es verdad, coco. Espectacular, ¿eh? Sin cocciones. ¿Viste? Mezclamos bien todo esto. Y súper transportable. Mirá, muy bien. Muy bien. Y ahora ponemos, vamos a rasar un poquito de limón. Tiago y el petizo están deshaciendo el estudio. Sí, sí. Yo te digo, los medios son los santos, ¿eh? Sí, sí. La verdad. Voy a poner un poquito acá de crema, un poquito de crema, porque ya le puse el like de crema, que queda espectacular. Viene, viene, viene. Y voy a rasar este limón o naranja. Ahí está. Un flor de rasado. Sí, hoy trajiste el gordo. ¿Goya? Hablando de gordo. Sí. No jugaron al gordo, ¿te das cuenta? Así nunca vamos a ganar, eh. Así no vamos a ganar a nada. No vamos a ganar a nada. Podríamos estar hoy festejando y yéndonos todos de viaje de Estados. Sí, divino. ¿Viste? Pasando la Navidad. ¿Dónde iríamos un vestido egresado, Maru? Escuchame, Tiago, te estás portando más o menos, ¿eh? Uy, ya. Yo no soy la moza del boliche acá. Uy. Quiero tomar, me dice. ¿Qué querés tomar? A mamá pedile. Escuchame, ¿dónde está mamá? ¿Dónde? Cuando vienen mis hijos los mando a pedirle al tío. O a la tía Estelita, a la tía Alicia, a Gracieta. O a la tía Estelita, que no está. A la tía Estelita no está. El tío Jorge no está. Está el tío Gastón. Claro. ¿Qué puede ser ahí? Pasan todos con el tío Gastón. Yo no tengo nada acá, ¿eh? Ahí está el tío Matón. Me parece que tiene algo que ver con ustedes, él, ¿eh? No sé. Desde hoy que está atendiendo los algo hay ahí. Opa. Ralladura de limón, mezclamos todo. Cremita, queso. Y lo ponemos sobre la base de la avena de la galletita. Perfecto. Le mando un beso también a las cocotitas, cocoteras. Las cocoteras. Y a las botanitas. Y a las botanitas, es verdad, ¿eh? Cocotitas. Bibi, Clau, de Rosario. Divinas todas. Gracias por el cariño de todo el año, ¿eh? A las chicas de internet, a Lucía. A Lucía Salo. ¿Qué pasó con Lucía? Lucía me abandonó, se fue a Martínez. Lucía. Claro, para Panamérica. Para Panamérica, Lucía. Dos minutos. Bueno, ¿puedo? ¿Dos minutos? Dios, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Hay receta? ¿Chisque o no? Una placa, ¿no? Sí, tenemos, Paquito. Dale, dale, dale a la placa. Vamos, entonces, a la plaquita. Dale, perfecto. Entonces, para este cheesecake con avena necesitamos lo siguiente. Vamos, rapidito. 150 gramos de manteca. Galletitas dulces, 200 gramos. Recuerden, esas que dijo Maru, ¿eh? 100 gramos de avena. 600 gramos de queso crema sólido. 150 gramos de azúcar. Un limón. 300 centímetros cúbicos de crema. Y esencia de vainilla, cantidad necesaria. Recuerda, saborami.tlf.com. Recuerden, pueden entrar y fijarse en las recetitas. Y los ingredientes, si alguna le faltó. Nos quedaron los tragos, se los tomaste. No, no, nos quedaron los tragos. Uy, Maru, mirá cómo queda eso. Miren qué bueno, ¿eh? Espectacular. Muy rico. Una torta que es extra torta. Qué rico. Al terminar el año con este cheesecake. Delicioso. Gastón, Ana, vengan a probar. Vamos. Miren qué rico que está esto. ¿Puedo cortar un pedazo de esta rosca? ¿Tenés ganas? Marucha, mañana, ¿podés querer el último programa? No, no lo puedo creer. ¿Cómo pasó el año? Me imagino que va a dar sorpresas. ¿Cómo pasó el año? ¿Me tienes algo preparado para mañana? ¿Un regalo o algo de fin de año? Mañana vas a cocinar. Mañana nadie puede faltar el menú. ¿Vos no tendrás varios hijos por acá? ¿Vos estás como trayendo chicos al baile? Sí. Está viendo que va a laburar Esmeralda en el jardín de infantes. No sé qué va. Sé que me parece que va a poner un peloteo. Sí, puede ser. Y el peloteo ha conseguido. Peloteo. Hola, amor. Mateo. Vení, quedate acá. Beto, ojo con Mateo. Marucha, mañana nadie nos puede fallar, ¿eh? Porque es el último programa de Sabor a Mí. 31, ¿qué más que pasarlo todos en familia mirando Sabor a Mí? Gastón, Anabella, vengan a comer. Miren qué rico esto, una delicia total. ¿Cómo es? Mirá qué bueno está. Qué bueno. Esto es una salida bien ya, pensando, te digo, para la semana que viene, que no nos van a tener, nos van a extrañar, ¿eh? Eso, ¿no? Sí, ¿cómo? Nosotros también. Se van a quedar flacos todos acá. ¿Cómo? Sí, y atrás de la cámara también, ¿eh? Viste que la gente va por la calle y te dice, mira lo gorda que estoy, por tu culpa. Ahora es el momento de empezar la dieta. Claro. Ahora es el momento. O más o menos, va. Viene que bueno. Vamos, chicos, están tímidos los dos. ¿Qué pasa? Vengan acá que les quiero dar un pedazo de torsa. No quieren, se resisten. Sí, bueno, nos vamos a ir. Nos vamos. Bueno, muy bien, a ver si está rica. Recuerden, mañana último programa del año de Sabor a Mí. A ver. Así que todos, mañana, firmes, ¿eh? Y nos vamos. Chao, 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 chao. Gracias. Chao, gente linda. Hasta domani.